El ácido acetilsalcílico, aspirina, tiene de fórmula molecular C9H8O4. La combustión de un comprimido según la reacción, sin ajustar. Tú sabes que la combustión siempre da CO2 y agua. Produce 3,36 litros de CO2, medidos en condiciones normales de presión y temperatura. 3,36 litros. No sé quién va a hacer que se va a poner a quemar aspirina, pero bueno. Datos. Pesos atómicos, oxígeno 16, hidrógeno 1, carbono 12. Determina la composición centesimal del ácido acetilsalcílico. Si recuerda, la composición centesimal era el porcentaje en masa de cada compuesto. Entonces, ¿lo hago o no lo hago? Carbono. Carbono hay 9 y pesa 12. El hidrógeno hay 8 y pesa 1. Y el oxígeno hay 4 y pesa 16. Calculo la masa de cada uno que interviene en la fórmula. 100 osos de carbono, osos de hidrógeno y 64 de oxígeno. Y en total es 100 osos más osos más 64, 160. ¿Qué número más bonito? Y ahora para calcular la composición centesimal, divide lo de cada uno entre el total. Y lo multiplica por 100. Pero yo como estoy en contra de los porcentajes. No me gusta. Pero esto sería 0,6 entre el total. ¿No sería 102 entre 12? No. La composición centesimal. Eso pasa a cada fórmula empírica y la molécula hay esa. Esto es un 4,4%. Y el otro por el resto. Un 0,35%. Vamos a poner. No, no. Ya lo repasaremos. Un work. Ya está. Esta es la composición centesimal. 60% de carbono. 36,6% de oxígeno. Dice. Ajuste la reacción química. Lo hacemos por la cuenta de la vieja, ¿ves o qué? Vamos a probar. 9. Así. Este es bueno para la cuenta de la vieja. 9 de carbono. De hidrógeno oso. Tengo por aquí un 4. Y ahora ya los oxígenos. Pasa que aquí hay 4 ya, ¿eh? Ojo, cuidado. Aquí hay 9 por 2, 10 y oso. Y 4, 22. Aquí 22. Y aquí hay 4 por aquí y me faltan 18. Entonces tengo por aquí un 9. Ahí está. Ya me dice. Calcula los gramos de ácido acetilsalicílico que había en el comprimido. Pues de ahí hay que sacar que te dicen que hay 3,36 litros de CO2. O sea que de esto hay 3,36 litros. Entonces lo primero que voy a calcular es el número de moles de CO2 que hay. Condiciones normales. Con la fórmula P por V igual a N por R por T. La presión en condiciones normales. En una atmósfera. El volumen es 3,36. Igual al número de moles por 0,0 sentido por la temperatura. Condiciones normales. Para ellos son 0 grados centígrados. Aquí eso es frío. No sé de qué hablan ellos de condiciones normales. ¿Y la temperatura? Cero normales para ellos. 0 grados centígrados. Es condiciones normales. Pero el filtro de condición se dice que siempre es un gas ideal. Eso, eso es un gas ideal. Que se comporta como un gas ideal. Vamos. Me da 0,15. Moles. De CO2, perdón. Y entonces empieza. 0,15 moles de CO2. Me piden la cantidad en gramos, ¿no? Sí. Pues yo digo, vamos a ver. 0,15 moles de CO2. En la reacción. Salen 9 moles de CO2. De un mol. De aspirina. Y ahora, un mol de aspirina. Lo hemos calculado antes. ¿Cuánto era? 160, ¿no? Sí. Es que en memoria tengo que Dios me la conserve. Y ya está. ¿Qué más son lleva ese, no? ¿Qué más son lleva? 3 gramos de aspirina. Una pastilla. Menos más que aquí poner los números con un poquito de sentido, porque otros problemas no es. Alión parda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!